Eso es que estamos en la casa El feo chiquito El feo chiquito Nego trip Nego traje a los pándalos Ando con el nudo, con el cake Con mi nudo, con el cake No break Haciendo distro y guapo Let's get So what is great Sé que yo estoy duro, bajando en balaos, circunvala son uno Pero júntanse los ojos rojos, es pa'l que consumo No consumo nada, lo que pasa es que lloré A tu perra le rompí el culo y después la arreglé No me tire que usted no tiene condition Salimos a casarte de noche con la night vision En la llanta un kilo de fantasy quiere te la despecho Puta no nací el trap, puta de esto soy el nicho La referencia tuya y mía es que yo soy el nicho y tú eres nicho Miras tanta barra falsa gafo que ya suenas piche Por tantos errores gafo y ya parecen unos glitches De esas que quince carreras y eso que soy el piche No le dedico a ninguno porque eso me da la dilla Si le dedicara le reviento las costillas Mayesquero tiene que prender la hornilla Normal estamos haciendo la parrilla dale puta Tengo barbecute, una barbecute Después de follate te hago un tema y es debut Y si no me consigues búscame en el hood Bebe quemó los backwoods Se asustaron por el humo y hicimos boom Bebe soy adicto a la mierda y ni después Soy adicto a tus tetas, a tus tutos y a tus cus Qué rico se te ve el chistro, es cuando te despisto Qué rico cuando follamos y nos dejamos registros Bebe sé que yo estoy turo, bajando en bala o circunbalas son uno Es para juntarse los ojos rojos, es pa'l que consumo No, no, no consumo nada, lo que pasa es que lloré A tu perra le rompí el culo y después la arreglé No me busques en la A, a mí me buscan en la B No me digas que no hay nada, si hay nada ya me lo sé Soy un NNK, puta que no se me ve El que diga que le estoy tirando es porque le ayudé Si no te ha quedado claro, bueno baby te lo aclaro Vos te aclaras que no me dese más caro Me gusta vestir caro, si me gusta y me tira yo no le paro Pero si me para el bicho te regalo todo lo que quieras mami Con una pila y te mando a Miami Nos costeamos a Miri, bebe no quiero dar money Me gusta la guafilla y más cuando bajo las palis Me gusta cuando se lo meto y ya me dice Sé que yo estoy duro, bajando en bala o circunbalación uno No es para juntarse los ojos rojos, es pa'l que consumo No consumo nada, lo que pasa es que lloré A tu perra le rompí el culo y después la arreglé Bebe, uh-huh, ya, never trip, yeah, never fucking dream, bitch Golden baby, el peo de chiquito Uh, indícalo en la boca, yeah, escape, uh-huh El fucking cuchillo Indícalo, papá Ah, yeah, yeah, no en alguns Yeah Gracias por ver el video.